¿Qué es lo que nos gusta negociar? Uno de los mayores miedos que generalmente nosotros tenemos como personas, como negociadores, es que no nos gusta negociar. Vos habrás escuchado muchas veces la frase, y no me quedó otra y tuve que negociar. Es como que uno lo hace de última. Vos decís, che, a ver, si no puedo imponer mi voluntad, si no puedo imponer mi deseo, no me queda otra que negociar. Esa es una barrera importante que tenemos que tratar de vencer. Cada persona se va a dar cuenta con el transcurso del tiempo que necesita negociar día a día, desde que se levanta a la mañana en su casa hasta que lo hace, digamos, en su propio trabajo, a sí mismo como emprendedor o como persona que está en relación de dependencia. Nosotros trabajamos diversas técnicas. Técnicas para conocer cómo estamos comunicándonos con la otra persona, técnicas para conocer qué estamos pensando cuando estamos hablando con otra persona. Es muy importante que cada emprendedor o que cada negociación sepa qué es lo que le pasa dentro suyo, sepa darse cuenta cómo está emocionalmente para encarar un diálogo con otra persona. La percepción es otro rol, otro papel que desarrollamos bastante en estos talleres, que apuntan básicamente a tratar, bueno, un poco como lo dice la palabra, ¿no? Percibir con qué contexto te vas a encontrar y prever cambios del mismo durante todo el transcurso de la negociación. Por ejemplo, vos te pueden tocar personas con distintos estilos, digamos, comunicacionales o incluso estilos de negociación. Te puede tocar una persona sumamente agresiva, a lo cual vos tenés que estar preparado desde, como decía recién, desde tu comunicación, percepción y desde tu forma, digamos, de plantear la negociación. Pueden tocar el juego del que nosotros llamamos el bueno y el malo, donde uno concede todo lo que pedís y el otro te dice que no, y tenés que tratar de zafar de entrar en ese juego. O, por ejemplo, te pueden tocar también negociadores que trabajan por el desgaste, ya sea aplicándote, digamos, el poder, si es que lo tienen, aplicándote la jerarquía, haciéndote ir muchas veces a una misma reunión, diciéndote que no pueden tomar una decisión porque necesitan la aprobación de un superior o de su socio o de otra persona. Esas son situaciones desgastantes a las que uno, por ejemplo, tiene que estar preparado. ¿Cómo somos nosotros como negociadores o cómo nos creemos que estamos nosotros preparados como negociadores? Conocer nuestras fortalezas, conocer nuestras debilidades, saber si, por ejemplo, el tiempo es un factor que nos puede jugar una mala pasada. ¿Qué te quiero decir? Si soy una persona muy ansiosa, ya sé que voy a tener que trabajar eso. Si soy una persona demasiado relajada o demasiado calmada, también puedo tener que trabajar eso porque puede irritar, digamos, a la otra parte. En definitiva, cada uno tiene que conocerse y saber negociar consigo mismo para obtener el mejor beneficio posible. Los tips que podemos tener en cuenta son, por ejemplo, prepararse. No tenemos que subestimar ninguna negociación, no tenemos que subestimar ninguna parte que esté frente nuestro y prepararnos. Yo te diría que el 80% del éxito de la negociación está basado en la preparación. Saber cómo puede pensar el otro, saber qué alternativas puede tener la otra parte. Intentar entender por qué está sentado conmigo y no está sentado con mi competencia. Esos son puntos cruciales. El aprendizaje es otro tip muy importante que tenemos que tener en cuenta. A lo que voy es que de toda negociación siempre tenemos que sacar algo bueno y aprender lo malo que hayamos podido hacer. La mejor negociación siempre nos va a dejar seguramente alguna flaqueza, algún punto débil, como la peor nos va a dar muchas oportunidades para mejorar para la próxima. Y para concluir, un punto que creo que es importante es que no tenemos que olvidar que somos personas, que la otra parte es, por supuesto, también una persona igual que nosotros, con sus propias necesidades, motivaciones e intereses. Y en definitiva, somos seres humanos, donde, más allá del beneficio que busquemos, es un punto que no tenemos que perder de vista. Somos seres humanos y nos tenemos que tratar como tal. ¡Suscríbete al canal!